... Saludos, buenas noches. Como cada 26 de diciembre, la ciudad celebra el Día del Pendón... ...que conmemora la conquista de Almería por los Reyes Católicos... ...en 1489, el acto por noveno año consecutivo, como ven... ...ha tenido como portavoz al concejal popular Carlos Sánchez... ...por ser el miembro más joven de la corporación... ...unos actos que comenzaban a las 8 de la mañana... ...con la colocación del pendón en el balcón principal... ...de la casa consistorial para continuar con la petición de juramento... ...del propio alcalde de la Eucaristía en la plaza de la... ...en la catedral y la tradicional procesión. ...dando merecida celebración a un hecho histórico... ...hoy se cumplen 530 años de la toma de Almería... ...por parte de los Reyes Católicos... ...y celebramos un hecho histórico que no va en contra de nadie... ...sino que va a favor de absolutamente todo el mundo... ...y yo me alegro mucho de que hayan sido muchos los almerienses... ...que han decidido acercarse a esta Plaza Vieja... ...a rememorar su historia, a celebrarlo todos juntos... ...que hayan acudido a la procesión, a los actos religiosos... ...que también se celebran esta mañana. Y este domingo el Teatro Cervantes se acogerá... ...una nueva edición de los Beatles Weekends... ...se trata de un festival que un año más se reúne en la capital... ...a los amantes del Cuarteto de Liverpool... ...por tan solo 12 euros... ...además se va a poder disfrutar de actuaciones... ...de numerosas bandas de prestigio nacional e internacional. Este año vamos a tener a un grupo esloveno... ...que son Help, que nos vienen a visitar... ...Hey Bulldogs, que son de Barcelona... ...y cómo no, los anfitriones de cada año... ...que son Beatle Connection... ...todo ello a partir de las 5 de la tarde... ...con entrada de 12 euros. Como avanzábamos en la portada de este informativo... ...la celebración del Día del Pendón... ...ha sido el acto más destacado de esta jornada... ...comenzaba a las 10 y media en la Plaza del Ayuntamiento... ...y ha finalizado casi a las 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Almería se ha vestido de largo... ...para acoger la celebración del Día del Pendón... ...en el 530 aniversario de la conquista de Almería... ...por los Reyes Católicos. Un acto que ha presidido por quinta vez... ...el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco... ...quien ha sido el encargado de pedir... ...el juramento por tres veces... ...al portador del Pendón, Carlos Sánchez. Con este compromiso comenzaba el acto oficial. Hoy se cumplen 530 años de la toma de Almería... ...por parte de los Reyes Católicos... ...y celebramos un hecho histórico... ...que no va en contra de nadie... ...sino que va a favor de absolutamente todo el mundo. Yo me alegro mucho de que... ...hayan sido muchos los almerienses... ...que han decidido acercarse... ...a esta Plaza Vieja... ...a rememorar su historia... ...a celebrarlo todos juntos... ...que hayan acudido a la procesión... ...a los actos religiosos... ...que también se celebran esta mañana... ...y bueno, como digo... ...una parte importante de nuestra historia... ...que explica en la ciudad... ...que hoy disfrutamos los demás ¿no?... ...530 años... ...y creo que se le ha dado cumplimiento... ...se ha hecho de forma tranquila, pacífica... ...como siempre... ...con la afluencia de la gente... ...además disfrutando de un día maravilloso". Por cierto Sánchez... ...es el edil más joven de la corporación... ...y por eso... ...es el encargado de portar el pendón... ...algo que hace este año por novena vez. Este es el noveno año... ...el primer año fue en el 2011... ...y así consecutivamente pues... ...9 años... ...la verdad es que muy contento... ...muy ilusionado con la misma... ...con la misma ilusión que el primer día... ...con más conocimiento... ...porque ya sé en qué consiste... ...que el primer día... ...lo había visto desde fuera anteriormente... ...pero no protagonizando... ...ese momento histórico de la ciudad... ...pero muy contento... ...la verdad es que como he dicho... ...pues con mucha ilusión ¿no?... ...yo creo que hoy es un día importante... ...para la ciudad... ...tenemos que sentirnos orgullosos... ...de nuestro legado histórico... ...de nuestra historia... ...y hoy es un día... ...que bueno invita sin duda a ello". Tras la procesión... ...ha tenido lugar una solemne misa... ...en la catedral... ...presidida por el obispo de Almería... ...a su término el pendón... ...ha regresado al ayuntamiento... ...donde el alcalde... ...lo recogía desde el balcón... ...de la primera planta... ...y lo ha tremolado tres veces... ...pronunciando el ya conocido ritual... ...por Almería... ...por España... ...y por los reyes católicos... ...el pendón permanecía... ...en el balcón principal del ayuntamiento... ...hasta las seis de la tarde. ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! La consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...también ha sido invitada a formar parte... ...de uno de los días más destacados del año... ...como es la celebración del pendón. Agradecer al alcalde de Almería... ...y a su corporación... ...su invitación a este acto... ...de la toma de Almería... ...día de fiesta para todos los almerienses... ...y la conmemoración a Nesión de Castilla de Almería... ...y por tanto se celebra todos los años... ...este 26 de diciembre... ...que para nosotros es muy especial... ...y desearle a todos los almerienses... ...un próspero año 2020. Por otro lado, la consejera se ha pronunciado... ...sobre el incremento de las exportaciones... ...de frutas y hortalizas andaluzas... ...destacando los buenos datos de la provincia... ...en este 2019. ...ha sido en estos 10 meses... ...una subida importante de las exportaciones... ...un 5% de las exportaciones... ...de los productos agroalimentarios de Andalucía... ...esa subida ha sido muy importante... ...para nuestras producciones... ...y a su vez también la provincia de Almería... ...con frutas y hortalizas... ...ha sido la que ha subido más... ...en el sentido de que hemos tenido un 9%... ...de subida en las exportaciones... ...eso no significa que hayamos resuelto... ...muchos de los problemas que tenemos... ...sino que hay retos por delante... ...fundamentales que tendremos que resolver... ...en este año 2020... ...que estamos dispuestos a resolver". Y estos días festivos se aprovechan también... ...por el Ayuntamiento para reconocer el trabajo... ...de muchos funcionarios... ...que después de años de servicio... ...se despiden del consistorio. El mesón gitano ha acogido por primera vez... ...el acto en el que el alcalde Ramón Fernández Pacheco... ...ha impuesto el escudo de oro de la ciudad... ...a 51 funcionarios y empleados... ...con más de 20 años de servicio. Fernández Pacheco ha asegurado sentirse satisfecho... ...y privilegiado de entregar este reconocimiento... ...a cada uno de estos trabajadores... ...que han dedicado gran parte de su vida... ...al servicio público... ...y que además han tenido la oportunidad... ...de trabajar con todos los alcaldes elegidos... ...democráticamente por la sociedad almeriense. Se trata de un acto tradicional... ...al que damos cumplimiento siempre a final de año... ...pero no por ello un acto menos emotivo... ...una oportunidad magnífica... ...de agradecer a tantos profesionales... ...el servicio que han hecho en favor del ayuntamiento... ...y por tanto en favor de los almerienses... ...verde que ahora empieza una nueva etapa para ellos... ...en la que su vida privada, su familia, sus amigos... ...cobran un protagonismo especial... ...pero no por ello van a dejar nunca de sentir el orgullo... ...de haber contribuido a tener la ciudad que hoy todos tenemos... ...disfrutar de la Almería... ...que hoy todos disfrutamos... ...cada uno en el desempeño de sus diferentes funciones". Finalmente ha animado a los homenajeados a tener siempre presente... ...el orgullo de haber prestado el mejor servicio... ...y haber dedicado horas de esfuerzo y dedicación... ...al Ayuntamiento de la Capital. Y el ambiente navideño se sigue viviendo... ...en la planta de oncología pediátrica del Hospital Torre Cárdenas... ...durante estos días son muchos los colectivos... ...que han pasado por este área para amenizar... ...los días de estos niños y niñas... ...que desafortunadamente tienen que permanecer... ...ingresados en este centro... ...la Policía Nacional, la Local... ...también el Coro de la Universidad de Almería... ...entre otros... ...como los propios jugadores de la Unión Deportiva de Almería... ...han pasado por esta planta... ...que también ha recibido la visita... ...de los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer... ...que han repartido regalos entre estos pequeños pacientes... ...y además se han animado a cantar biancicos. Los amantes de los Beatles de Almería... ...tienen una nueva cita con Almería Beatles Weekend... ...un festival que convocará grupos de distintos puntos del país... ...para rendir homenaje a la banda de Liverpool. Un año más el Teatro Cervantes acogerá... ...Almería Beatles Weekend... ...un festival organizado por Cuber Producciones... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Almería... ...y que reunirá a muchos fieles de la banda de Liverpool... ...para disfrutar de la música de distintos grupos... ...procedentes de varios puntos del país. No todas las ciudades tienen la suerte... ...de haber sido la inspiración de uno de los símbolos universales... ...más grandes de la música... ...como Strawberry Field Forever... ...incluso la propia hermana de Lennon... ...ha nombrado Almería en varias ocasiones... ...poniendo de manifiesto la importancia que tuvo... ...el músico de Liverpool. Esa relación se ha ido poniendo en valor... ...y ha generado una fuerte Beatlemanía en nuestra ciudad. Un evento que reúne a cientos de almerienses... ...gente de fuera de Almería... ...un evento que supone un reclamo... ...para gente de otras provincias que ama a los Beatles... ...que todos los años ha sido un gran éxito... ...que comenzó la asociación Almería Lennon Forever... ...hace ya bastante años... ...y que tomamos el relevo hace unos años... ...en el Teatro Cervantes... ...realizando este evento con alguna de las mejores bandas... ...a nivel nacional e internacional... ...en este caso tenemos a Hell desde Loenia... ...años pasados han venido John Keats... ...desde la caverna de Liverpool... ...hemos tenido a Den Beetle... ...una de las mejores bandas del mundo... ...y bueno, hacemos un cartel... ...que es muy difícil ver en España... ...y que supone uno de los mejores eventos Beetle... ...de nuestro país. Se trata de un cartel de gran calidad... ...que se completará con otras actividades... ...relacionadas con este mítico grupo británico... ...el precio del concierto será de 12 euros... ...les animamos a pasar un domingo diferente. Y a pesar de que aún quedan un par de meses... ...el concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería... ...ya tiene el calendario de cuartos de final... ...un total de 24 agrupaciones carnavales... ...cas han participado en este sorteo... ...que se han batido récord de grupos... ...no sólo por el número... ...sino también por el gran número de formaciones... ...procedentes de otras provincias. La fase de cuartos se realizará el viernes 31 de enero... ...en el Teatro Apolo hasta el martes 4 de febrero. Y sepan que el municipio de Fiñana... ...acogerá este fin de semana... ...la última recreación histórica del año... ...en la provincia de Almería... ...con la quinta edición... ...de las Jornadas de Historia... ...Isabel y Fernando en Fiñana... ...un evento con el que se quiere recordar... ...la llegada de los Reyes Católicos... ...al municipio en 1489. El diputado de Cultura Manuel Guzmán... ...ha destacado la importancia de esta recreación... ...con la que se pretende recuperar... ...las tradiciones e historia de esta localidad... ...también al mismo tiempo ha valorado... ...el importante peso que han adquirido... ...este tipo de recreaciones históricas... ...de la provincia... ...más de 40 personas van a formar parte... ...de este cortejo... ...que como decimos se va a celebrar... ...el próximo 28 de diciembre en Fiñana. ...memora lo que es la entrada de los Reyes Católicos... ...en la fortaleza y en la villa de Fiñana... ...cinco años consecutivos... ...no es fácil hacerlo... ...y que han conseguido que Fiñana sea un referente cultural... ...en la provincia de Almería... ...haciendo de las recreaciones históricas... ...ese elemento cultural... ...a raíz del cual este fin de semana... ...va a ser el auténtico protagonista... ...de la provincia de Almería... ...el municipio de Fiñana. Y hoy nos despedimos con la primera zambomba rociera... ...que se ha organizado con motivo de la Navidad... ...dentro de la programación que el Ayuntamiento ha diseñado... ...para estas fiestas... ...se trata de un concierto protagonizado... ...por los miembros de distintos coros... ...como el de la hermandad del Rocío... ...Virgen de las Angustias... ...el Coro de la Virgen del Carmen... ...o incluso el de Sorbas... ...entre otras muchas formaciones... ...todos ellos se han dado cita... ...en la céntrica Plaza Pablo Cazar... ...para amenizar las tardes de Navidad en la ciudad... ...con esta primera zambomba flamenca... ...nos despedimos... ...volvemos ya saben... ...mañana con más noticias... ...en Interalmería... ...que pasen una feliz noche. ...pues a las mujeres... ...por el primavento... ...que a madrugada... ...se oyente a la canción... ...pues a las mujeres... ...pues a las mujeres... ...maría dijo la luna... ...pues a las mujeres... ...este niño que ha nacido... ...no tiene ropa ninguna... ...y una llora que llora... ...llora de fiores...